Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El último informe de la Secretaría de Salud entregado este miércoles 3 de febrero, confirmó el fallecimiento de 5 personas, una mujer y 4 hombres, 46 nuevos casos más, mientras que 92 pacientes superaron esta enfermedad. La tasa de recuperación de pacientes es de un 90,5%, por ello se le reitera nuevamente a la comunidad barranqueña que se proteja, evite las aglomeraciones, cumpla las normas de bioseguridad y de igual manera respete las medidas del toque de queda, ley seca y pico y cédula. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.